... ...Juguetea... ...¿Cuál traerás tú? Desde Área Comercial La Milla queremos agradecer... ...que nos brinden la oportunidad de poder colaborar... ...en una campaña tan bonita como esta... ...de recogida de juguetes. También queremos agradecer a todos los asociados... ...de Área Comercial La Milla... ...que han participado y que han hecho posible... ...juntar esta gran montaña de juguetes... ...para que ningún niño se quede sin ellos. Muy bien, la propuesta de Área Comercial La Milla... ...lo que intentamos es ayudar... ...a esos niños más necesitados... ...y todo este montón de juguetes... ...que los Reyes Magos le hagan llegar... ...para que puedan disfrutar como niños ese día... ...con una ilusión, con una sonrisa... ...que sea capaz de... ...que desborden la alegría... ...desde... ...desde Área Comercial La Milla... ...lo intentamos. Bueno, pues yo agradecer a todos los que... ...años tras años hacéis posible esto... ...eh, que nos hace mucha ilusión... ...coger y pedir a los que estéis en casa... ...algo tan sencillo como... ...cuando cojáis una copa de cava estas Navidades... ...que la levantéis... ...y hagáis un brindis por estos niños... ...por el futuro tan estupendo que les espera... ...lleno de... ...de alegría, lleno de abundancia... ...estamos seguros... ...que les espera ese futuro... ...nosotros vamos a brindar por ello... ...¡Feliz Navidad! Desde Área Comercial La Milla... ...os deseamos Feliz Navidad... ...y Feliz Año Nuevo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!